El estadounidense Ruben Fein fue uno de los ajedrecistas más destacados de la primera mitad del siglo XX, pero no sólo jugaba al ajedrez, también era un eminente psiquiatra, seguidor de las teorías de Sigmund Freud, así que es previsible que además de analizar muchas partidas, estudiase libros tan voluminosos como estos. Quizá por ello elaboró algunas teorías francamente muy sofisticadas sobre el ajedrez y el psicoanálisis, por ejemplo la que intenta explicar por qué las mujeres juegan peor que los hombres. De acuerdo con los seguidores de Freud, en el ajedrez el rey enemigo simboliza al propio padre, entonces de acuerdo con el complejo de Edipo, todo hombre odia a su padre, los hombres juegan muy motivados al ajedrez porque el objetivo es matar al rey contrario. Sin embargo, las mujeres no pueden aplicar el complejo de Electra, toda mujer odia a su madre, porque aunque la dama es la pieza más potente, el objetivo no es matar a la dama, sino matar al rey. Aparte de esas teorías tan rebuscadas, Ruben Fein fue sin duda un gran jugador de ajedrez, uno de los mejores del mundo en su tiempo, pero como todos, también recibió algunos disgustos muy serios, como el que vamos a ver a continuación. Es una partida que se disputó en Moscú en 1937. Su rival se llamaba Yudovic. Ruben Fein tenía las piezas blancas. A esta partida si tuviera que ponerle un título, yo elegiría el del cazador-cazado. Yudovic empezó con D4, Yudovic jugó D5, D4, E6, C3, C3, C5. Así llegamos a la variante Tarras, muy en boga todavía hoy, pero claro, con ideas ahora mucho más modernas que entonces. Ahora se considera que lo mejor para las blancas es tomar el peón de D5 para fijar, para aclarar, cómo va a ser el centro de las negras. En aquel momento la teoría no estaba tan desarrollada, y lógicamente Fein prefirió desarrollar una pieza más y clavar el caballo con alfil G5. Las negras contestaron tomando en D4, las blancas retoman con el caballo, y las negras aprovechan para avanzar el otro peón central, amenazando al caballo con E5. Fein contesta con caballo P5. Y aquí llegamos al momento culminante de la partida. Las negras hacen la jugada natural, A6. Y Fein piensa que ha conseguido engañar a Yudovic. Porque, lógicamente, ahora las blancas deberían retroceder con el caballo a A3, donde ocuparía una situación francamente muy pasiva. Sería, digamos, una pequeña derrota de las blancas nada más empezar, tener un caballo arrinconado. Sin embargo, Fein tiene eso previsto, o cree él que lo tiene previsto. Fein no hace caso de la amenaza al caballo y captura con el otro caballo el peón de D5. Yudovic no se inmuta y captura al caballo. Fein, sin pensarlo mucho, toma en F6 con jaque. Caballo por F6, jaque. Y aquí viene la enorme sorpresa. Porque lo que Fein estaba esperando era la variante G por F6, dama por D8, jaque. Única, rey por D8, alfil por F6, jaque. Y contra cualquier jugada de las negras, la siguiente de las blancas sería alfil por H8 y las blancas ganan. Pero entonces viene lo del cazador cazado. Porque Yudovic había previsto todo esto. La sorpresa está en que toma en F6 con la dama. Y ahora las blancas tienen que capturar la dama en F6. Y entonces se aprecia la enorme debilidad que se ha creado en la diagonal que va desde E1, donde está el rey blanco, hasta A5. Al haber desaparecido el caballo que al principio de la partida estaba en B1. Y ahora el alfil que de G5 se ha desplazado a F6. Esa diagonal queda muy débil. Cosa que aprovechan las negras dando un jaque terrorífico en B4. La única forma de librarse del jaque es dama D2. Y el resto de la partida es muy fácil. Alfil por D2. No hay más remedio que jugar rey por D2. G por F6. Y cuenten ustedes las piezas. Las negras tienen una de ventaja. Y las blancas prácticamente carecen de compensación por ello. Por lo tanto, Fein abandonó. Está claro que todas sus teorías sobre el psicoanálisis, en este caso, le sirvieron de poco ante el ímpetu de Judith.